Codicia de oro La película que ustedes van a ver refleja, según nuestro entender, los hechos verídicos concernientes a un suceso poco común, tal como lo describen los documentos históricos y las leyendas del estado de Arizona. Filmado, el gobernador de Arizona. Lo que ahora están viendo es la montaña Superstición, una masa imponente de roca de 64 kilómetros de largo por 32 de ancho. Ese hombre es Floyd Buckley. Se dirige hacia esos 1.280 kilómetros cuadrados de muerte repentina y violenta porque piensa que es sólo una montaña más. Y porque codicia su tesoro. Sí, he dicho tesoro. Busca oro, un yacimiento de ese metal precioso de color amarillo valorado en 20 millones de dólares que espera en la mina más esquiva de América. Muy acertadamente llamada el holandés errante. Para llegar a la montaña, sólo hay que conducir 57 kilómetros hacia el este de Phoenix, Arizona, y allí está. Parece fácil desde el exterior, pero la parte interna es como la galería de arte de Satanás. Granitos como esculturas paganas no suavizados por el tiempo se esconden en terroríficos cañones y barrancos. Claro que si ustedes desean encontrar 20 millones de pavos e imaginan como Buckley que una montaña es sólo una montaña, yo les diré dónde deben buscar. Pero antes de emprender el viaje hacia Arizona, escuchen la verdadera historia de la montaña superstición. La biografía de una trampa mortal. Me llamo Barry Storm. Me hallé en miscuido en esta historia cuando oí ese disparo. Hasta ese momento yo era un chico normal con una curiosidad razonable sobre la mina del holandés errante. Una curiosidad con la que ojalá no hubiera nacido. Me apresuré hacia el lugar de donde provenía el disparo, con la esperanza de encontrar a un cazador que tal vez hubiera derribado un ciervo. Encontré a Floyd Buckley, tumbado en el suelo y muerto. Su sangre, su vida y sus sueños derramados en una tierra inhóspita. Cuando encuentras a un hombre muerto, se supone que debes llamar a la policía. Soy un buen ciudadano y me dispuse a hacer lo que se suponía que debía hacer. El pánico me ayudó a subir por la pendiente y empecé a correr hacia la salida más próxima. La velocidad ya no tenía ningún significado para Buckley, pero para mí sí. No deseaba ser enmarcado en el objetivo de un rifle de alto calibre. Solo había ido a buscar oro. No quería convertirme en un blanco fácil para el asesino. Me costó tres días de dura caminata poner en acción al sheriff de Florence, Arizona. Brazalete de identificación. Billetero. Un telegrama. Conferencia en Los Ángeles, 30 de septiembre. Tendrán que buscar a otro orador. Son todos sus objetos personales. Vámonos. Siéntate, hijo. Dices que te llamas Barry Storm. Eres de Colorado y solo llevas aquí 10 días. No eres buscador de oro, pero estabas allí cuando dispararon a Buckley. ¿Qué hacías en la montaña? Bueno, sé que suena mal, pero estaba siguiéndole. ¿Cómo has dicho? Espera un minuto. Yo no le disparé. Tenía motivos para estar allí. Mi abuelo era Jacob Walsh. ¿Quién? Jacob Walsh, el propietario de la mina, el holandés serrante. El holandés, ¿eh? Eso data de 1880. Dicen que ese tipo mató a unos cuantos hombres. Eso no tiene nada que ver conmigo. Todo lo que sé es que cuando era niño, mi madre me hablaba de la mina que se supone que descubrió su padre. Siempre imaginé que un día vendría aquí. Y así ha sido. Sigue. Pensé que todavía podía quedar algún dólar que llevara mi nombre. En primer lugar, fui a la oficina de registros de Fénix. ¿Cómo se deletrea? W-A-L-Z. Jacob Walsh. No. Nadie con ese nombre ha registrado que una mina. El archivo data de 1870. Pero debe haber existido. La mina del holandés valía una fortuna. No creo que dejará pasar la ocasión de hacerse rico. Quizá nunca la registrase. Algunos piensan que nunca existió ese holandés. En cambio, otros sí lo creen. En el periódico viene una noticia que puede interesarle. Aquí. Ese artículo del periódico fue mi primera pista. Quise reunirme con el tipo que dijo que iba a encontrar la mina de mi abuelo. Perdone, si me permite, me gustaría hacerle unas preguntas sobre una noticia de este periódico. Siempre atiendo a la prensa. Si usted... Yo no soy periodista. Solo quería saber si está tan seguro de poder encontrar la mina del holandés errante. Si lee mis libros sabrá que no soy del tipo que va detrás de un sueño imposible. ¿Tiene un mapa? Pues claro que tengo un mapa. Un Peralta auténtico. ¿Qué esperaba? ¿Un Peralta? Parece que la mina del holandés errante y la de los Peralta son la misma. Entonces me parece que tenemos algo en común. Sí. Resulta que soy el nieto de Jacob Walsh. ¿En serio? ¿Quiere decir del hombre que la poseyó? Eso es muy interesante. No sabía que dejó familia. Lo puedo probar. Por eso sería un buen negocio dejarme ir con usted. Si sabe cómo usar ese mapa. No solo sé cómo usarlo, sino que también sé dónde está el marcador y cómo utilizarlo. Pero para su información, joven, nunca trabajo con socios. Disculpe. Se deshizo de mí fácilmente. En ese mismo instante decidí seguirle. Cuando bajó de su coche en Apache Johnson, le estaba esperando. Empecé a seguirle de cerca, pero Buckley era demasiado listo. Al tercer día le perdí. No conseguí dar con él hasta que oí los disparos. Treinta por treinta. Le dispararon por la espalda. ¡Ey! Puede que este sea el mapa del que nos ha hablado. Falta un trozo de la parte superior. Quizás lo encontrará así. O puede que tuviera indicaciones y él mismo lo arrancara. Hay gente que memoriza las direcciones para que nadie pueda usar sus mapas después. Medio estado sufre de indigestión debido a la vieja costumbre de comérselos. Ha estado en Félix, ¿eh? ¿Tiene allí sus cosas? Sí, algunas. La mayoría las llevo encima. Dejé mi bolsa en la consigna de la estación cuando me fui del hotel. No tiene trabajo. Dice que es el nieto del holandés. Sigue a un tipo que pensaba que le ocultaba algo y se deshacen de él. Ray, sugiero que mañana lo lleves a la montaña. Que te explique cómo pasó esos tres días. Walter, acompáñales. ¿Cuánto tardó en encontrarle después del disparo? Entre 10 y 15 minutos. Quizá más. Aún estaba caliente. ¿No vio a nadie más? No. ¿Qué planes tenía si Buckley hubiera encontrado la mina? Bueno, no lo sé con exactitud. Pero no le hubiera disparado. No sé. No tenía nada en mente. Es decir, esperaba que hubiera una mina sobre la que tuviera algún derecho legal. Vamos, Walter. Echemos un vistazo a la otra parte del cañón. ¿Se puede saber qué busca ahora? A Buckley le dispararon por la espalda. El asesino estaba en algún punto de esa colina. Usted estaba por allá. Eso me deja libre de sospechas. Quizás. A menos que se volviera antes de caer. ¿Sabe? Han matado a tres tipos en la misma zona. Además de Buckley. Antes de que usted llegara. Eso es un punto a su favor. ¿Buckley es el cuarto? El cuarto en los últimos dos años. Todos aparecieron en esta zona. Muertos por un 30-30. Y si mira el archivo oficial, descubrirá que 20 hombres han muerto aquí desde 1880. Bueno. Eso es todo. Volvamos a Apache Johnson y tomemos una cerveza fría. Estaba pensando. Todo esto significa... ¿Cómo qué? Cuatro tipos asesinados por un 30-30 en la misma zona. A la sombra de la aguja del tejedor. ¿Y? Bien. El asesino cree que sabe dónde está el oro. Cuando piensa que alguien lo va a encontrar antes que él. Cuando está demasiado cerca, lo mata. Así que el botín debe estar en algún lugar cerca de aquí. Cerca de esa cumbre. Buckley lo encontró. ¿Qué encontró? ¿La mina? No, el marcador. Dijo que sabía dónde estaba el marcador y cómo utilizarlo. Venga, le enseñaré una cosa. ¿Qué? ¿Qué? Aquí está el marcador. Buckley se refería a eso. Es el único que hay en la montaña. Las piedras adheridas a ese viejo cactus señalan tres direcciones. Pero solo la que señala el norte conduce a algún lugar, a los signos esculpidos en aquellas rocas. Es una buena subida. Vamos. Aquí están. ¿Qué significa? ¿Ve aquí la palabra oro? El resplandor del sol indica que la mina está cerca. Esto quiere decir dar 50 pasos en la dirección que marca la serpiente. El único problema es que nadie ha conseguido encontrar nada siguiendo estos signos. ¿No son los auténticos? ¿Quién sabe? ¿Y quién los puso? Tal vez mi abuelo. No, son signos españoles. Supongo que esto es obra de los Peralta. ¿Peralta? Buckley tenía un mapa de los Peralta y estaba escrito el nombre de Manuel. Eran tres. Hermanos, Manuel, Pedro y Ramón. Fueron los primeros en encontrar oro aquí hace unos 100 años. Hay una leyenda india sobre ellos y la montaña, ¿eh, Walter? Abrieron algunas minas y luego las abandonaron. Y más tarde, Pedro el Mayor volvió con una gran expedición. Mi compañero Walter, que es de raza Apache, oyó contar a su gente la historia de lo que ocurrió. Después de muchos encuentros con los indios, Pedro Peralta decidió esconder su oro. Seleccionó las minas más ricas e inaccesibles para almacenarlo. Se llegaba a ellas a través de un cañón angosto, retorcido y medio oculto, que finalmente se abría a un sendero tortuoso. Este sendero era la única entrada y salida de la fabulosa mina, situada en el escarpado saliente de más abajo. Mientras hombres armados montaban guardia, los mineros de Pedro guiaban sus animales hasta el peligroso saliente donde el mineral en bruto era separado de la roca. Y rápidamente depositaban en sacos las pepitas de oro puro para almacenarlas en la mina secreta. Pedro, sentado en su mina, anotó que poseía oro por valor de unos 20 millones de dólares. Pero el destino había dispuesto una suerte diferente para él. El destino y los apanches. El destino y los apanches. Cochise, el más poderoso jefe apache, entendió que llegó a su comuna ofensa y ordenó el ataque. Y cuando finalmente mató a todos los españoles, ordenó que clausuraran la vida. Los españoles, al entrar en superstición, habían profanado un lugar sagrado, porque para los apaches aquel era el santuario secreto del dios del trueno. No se conformaron con matar a Pedro y a sus hombres. Además, borraron cualquier vestigio de la presencia de aquellas gentes. La mina quedó sellada y escondida. Una vez hecho esto, Cochise y los apaches sintieron que habían vengado y apaciguado al dios del trueno. Las minas desaparecieron de la vista como si nunca hubieran existido. Y el oro de Pedro quedó enterrado en la montaña sagrada de la que había sido extraído. Esta es la leyenda, tal y como la han contado los apaches durante más de cien años. ¿Los apaches enterraron todo ese oro? Como en el fuerte Glocks. ¿Y los otros hermanos, Ramón o Manuel, no volvieron nunca? Bueno, se dice que Ramón volvió, quién sabe. Generalmente cobro a los turistas diez pavos por contarles esta historia. Y esa mina donde está enterrado el oro es la que mi abuelo redescubrió. Eso dicen. Bueno, vámonos ya. Eh, Ray, espera un minuto. ¿Tengo que ir con ustedes? Me gustaría quedarme aquí un poco más. Ah, usted también ha picado, ¿eh? Le atrae el oro. Todos los turistas a los que cuento esta historia dicen que quieren quedarse un poco más. Todos intentan descifrar los signos. Sí, pero yo soy algo más que un turista. Tengo un interés familiar en esa mina. No tengo ningún inconveniente. Le dejaré comida. Pero recuerde que un asesino anda suelto por aquí, ¿eh? No me gustaría que terminara como va Clay. La advertencia de Cobin me quitó parte de mi entusiasmo. Pero solo por un minuto. El agente podía pensar que estaba loco si quería. Pero yo había decidido recomponer las piezas del rompecabezas. Durante cinco días me devané los sesos tratando de entender los signos españoles del tesoro. Había dicho 50 metros y caminé 50 metros en cada dirección, excepto hacia arriba. Si hubiera tenido alas, también lo hubiera hecho. Me di cuenta de que no era un acertijo normal y corriente. Pensé que si examinaba hasta el último milímetro del área donde habían sido asesinados los cuatro hombres, podría encontrar algo. Tan cerca como estuve y no lo entendía hasta mucho después. No sabía que seguían mis pasos y que por un momento fui el centro del blanco como un pato de feria. El número cinco de la lista. Continué andando, soñando convertirme en millonario. Lo único que descubrí fue que el tipo que mató a Buckley no era el único asesino suelto en superstición. No te relajas enseguida. Necesitas un descanso después de un susto como ese. Tenía miedo de mirarme la pierna. Estaba seguro que me había picado. No fue así, pero faltó muy poco. Recuperé el aliento y me liberé del velo de miedo con el que el reptil me había cubierto. Cogí mi mochila dispuesto a continuar. Entonces fue cuando lo encontré, enterrado en el suelo. Al coger las piedras que arrojé a la serpiente, había descubierto parte del rifle. Excitado escarbé en la grava. No sabía de qué tipo era, pero cuando lo tuve en mis manos quise creer que perteneció a mi abuelo. Porque de ser eso verdad, significaba que estaba muy cerca de la mina. De oro. Llamémosle destino o suerte, no importa. Lo cierto es que una serpiente de cascabel que había intentado matarme, me había conducido a esa vieja arma. En ese momento, me pareció sentir la presencia de Jacob Walsh en el cañón. De repente era más importante hacer averiguaciones sobre este arma que continuar buscando la mina. Así que decidí abandonar la montaña y traérselo. ¿Saben de qué tipo es? Parece un sharp, pero lo importante es que es un 30x30. Sí. Pero si fuera lo bastante vieja, podría haber pertenecido a mi abuelo, ¿no cree? ¿No te dije que había picado? Déjeme verlo. Creo que tengo un sharp aquí. Un sharp. Cargador de brecha. Calibre 45-90. Había muchos en la zona. Sí. Este mató a un sheriff en 1870. ¿Sabe? Encontrando esto donde lo encontré, pienso que puedo estar cerca de su mina. Bueno, si esta fue su arma. Nunca he oído comentar qué clase de arma usaba Walsh. Si es tan importante, pregunte en el explorador. ¿El explorador? Sí, en Phoenix, un centro para ancianos. Algún viejo puede decirle algo sobre esto y también sobre su abuelo. Sí, hablarán. No tienen nada mejor que hacer. Gracias. Creo que les haré una visita. La señora Bannister puede que le ayude. Pasó su niñez en Flores Jackson. No es fácil hablar con ella. Si me promete usted no molestarla. Descuide. Marta, este es el señor Storm. Quiere hacerle unas preguntas. ¿Sabe que no me gusta que me moleste? No tiene ningún derecho a traer gente que me importúne. Se trata de mi abuelo. Vivió aquí en 1886. Conocía a mucha gente. ¿Cómo se llamaba? Walsh. Jacob Walsh. No le hablaré de él. Jacob Walsh era un malvado, sí, señor. Y si usted es su nieto, seguramente será como él. He oído que mencionaba a Jacob Walsh. Ese hombre era un verdadero diablo. ¿Qué quieres saber sobre él? Estaré encantado de contárselo. Siempre te estás metiendo donde no te llaman Bill Bates. Me ha preguntado a mí. Me llamo Barry Storm. Walsh era mi abuelo. Investigando sobre el viejo Jake, ¿eh? Has venido al sitio apropiado, jovencito. Si quieres saber mi opinión, yo... Él no quiere nada de ti. Soy yo la que lo sabe todo sobre Jacob Walsh. Mira, encontré este arma ahí. Te gustan las armas, ¿verdad? Seguro que vas por ahí asustando a la gente como él hizo conmigo. Cuando era una niñita y vivía en Flores Johnson, me dio un susto de muerte. ¿Qué hace, señor? ¿Eh? ¿Qué hace? ¿Está arreglando eso? Este arma es suya. Es nueva, ¿verdad? ¿No es así, señor? Ven aquí. ¿Quieres divertirte? Pon tu dedo aquí. Apriete. Tengo compradores para dos de nuestros burros. Un mexicano y su socio. Aquí están sus burros. Los ha comprado a buen precio, de veras. ¿Van a buscar el oro español perdido? Lo he acercado, ¿verdad? Todos lo buscan, pero nadie lo encuentra. Supongo que los indios lo escondieron demasiado bien. ¿Qué quiere decir que los indios lo escondieron? Ese oro está escondido para siempre. ¿Quiere vender los burros? Le daré la mitad de lo que pago. Quizá no lo escondieran tan bien. ¿Verdad, Peralta? ¡Silencio! ¡Cierra el pico! ¿Te suena el nombre de Peralta, holandés? Sería una lástima que encontraran algo y no estuviéramos allí para verlo. Sí. Están acampando para pasar la noche. Sí, ya era hora. Por el modo en que escalen la montaña, diría que son cabras. Ve y enciende un fuego en aquel barranco. No hagas humo. Yo mientras, descargaré el burro. Sí, pero antes echaré una partidita. ¡Ah! Eh, tiene razón acerca de ellos. Ni siquiera se han parado a examinar el río. Saben muy bien a dónde van. Claro que saben a dónde van. Si hubieras visto cómo el mexicano hizo callar al otro cuando se fue de la lengua. Eh, saben a dónde van. Eh... Tienes suerte de que te dejara entrar en esto. Sí. Baja y enciende el fuego. Y no hagas humo. Sí. Sí. Si me salen las de picas puedo ganar esta partida. Bueno, podría ser el as de picas. Esos tipos acampan de una forma muy rara. ¿Crees que podrán dormir en esa posición? Su fuego se está parando. El as de picas nunca aparece cuando más lo necesite. Siempre me hace perder la partida. Vamos. Nos han engañado. Tramposos. Embaucadores. Nos han hecho creer que estaban aquí. No escaparán. Seguiremos sus huellas. Creo que fueron por aquí. Seguro. Seguro, holandés. Seguro. De acuerdo. Ve por el burro. Corre. Esos dos que nos seguían... Me pregunto si habrán visto nuestras huellas. No. Los hubiéramos descubierto hace un par de días. ¿Estás seguro de que sabes lo que hacen? He encontrado el marcador. Y los signos. No tardaremos en encontrar el signo que falta. Mira. La luna está saliendo. No sabía que se encontraron a Mina a la luz de la luna. Hoy hace 38 años que mis hermanos y yo estuvimos aquí. No olvidarás nuestro pacto. ¿Eh? Soy mexicano. No puedo inscribir esta mina. No lo olvidaré. La inscribiré como ciudadano americano e iremos al 50%. Bajemos al otro saliente. Bajemos al otro saliente. Aquí no hay nada. Hace mucho tiempo, pero estoy seguro de que es el lugar. Puede que el vendedor de burros tuviera razón. Quizá los indios la escondieron. Aquí. ¡Excabemos aquí! Mis piernas me están matando. Soy demasiado viejo para estar por estas montañas. Cuando volvamos iremos a Fénix en vez de a Florent Jackson. ¿Te parece bien, holandés? Nunca has estado en Fénix, ¿verdad? Es una ciudad muy animada. Recuerdo que una vez estaba con una borrachera impresionante. Fénix en vez de a Florent Jackson. Fénix en vez de a Florent Jackson. Corre. Es un alma fe. Oh, no. Oh, no. Y os digo que es el oro más puro que he visto. ¡Vamos! Joe, ¿qué pasa? Han encontrado oro en su prestición, señora Thomas. Pepitas de oro como el puño. ¡Fénix en vez! ¡Fénix en vez! ¿Qué pasa? Parsons lo está pesando. Forastero, es usted rico. ¿Cuánto? Por ese mineral yo diría que unos 40.000 por tonelada. ¿40.000 por tonelada? ¡Qué suerte, caballero! ¡Es usted rico! ¿Cuánto? ¡40.000 por tonelada! ¿40.000? Ve y compra todos los burros de la ciudad y date prisa. ¿Cuánto? 40.000. ¿40.000? Más de 40.000. Mucho más de 40.000. Casi 50.000. ¿Cuánto por lo que he traído? Pesa casi 300 libras. Le daré 5.000 dólares. Vale 6.000. Refinado puede ser. Así no. A ver. No empuje. ¿Quiere? Está bien. Está bien, 5.000. ¿Cómo se llama? Tengo que poner su nombre en este recibo. Walsh. Jacob Walsh. ¿Cómo se llama? ¡Ha dicho que se llama Jacob Walsh! ¿Quién es? Jacob Walsh. Debe ser holandés. Oh, holandés. Sí, eso es lo que he dicho. Holandés. Jacob. Firme. Es un recibo que certifica que le he pagado 5.000 dólares por 300 libras de oro. ¿De acuerdo? Aún no me ha pagado. Lo haré. Tiene que firmar. Es la ley. Ah. 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 ¿Ha firmado con su nombre? ¿Ha firmado con su nombre? No lo sé. Ni siquiera firma con su nombre. No sabe ni escribir. No sabe leer ni escribir. ¿Qué te parece, Julia? Un estúpido forastero que no sabe ni escribir encuentra una mina de un millón de dólares. Y tú ganas 11 dólares a la semana como dependiente de una simple tienda. Tú y tu título de bachiller. Más diez de cincuenta hacen cinco mil. Seguro que la inscribirá, ¿verdad? Me gustaría proponerle un trato muy interesante. Diga, ¿dónde está ese yacimiento? Espere, espere. Oiga, no quiero nunca. Has tenido mucha suerte. Ven, espera. Ven. ¡Ven! Pete, ¿dónde estás? Fuera de mi cama. ¿Cuántas veces he de decir que no entres aquí sin mi permiso? Tengo derecho a tumbarme en tu cama. Soy tu marido. Ven al salón. Quiero hablar contigo. Dímelo aquí. ¡Julia! Eso es, Pete. Ven aquí. Muy bien. ¿Qué quieres? Siéntate. Un tal Jacob Walls ha llegado a la ciudad. Quiero conocerle. ¿Por qué? O ha encontrado oro. ¿Para qué quieres conocerle? Tengo derecho a saberlo. De veras. Yo también tengo derecho. O estar cansada de llevar una panadería. Yo te sacaré de aquí. He estado cuatro años intentando sacarme de aquí. No he tenido mucha suerte. Lo hago lo mejor que puedo. Sí, sí. Lo haces muy bien. ¿Has mantenido algún trabajo? ¿Qué pasó con nuestros ahorros? Convertiste comprando tierra en la que no sobrevivió ningún animal. ¿Lo has hecho, Pete? No fue culpa mía. Me timaron. No. Tú me timaste. Así que trae a ese hombre. No, no lo haré, Julia. Sí, lo harás. Aún no se ha resuelto el asesinato de Milwaukee. De acuerdo. Bien. Claro que no debe saber que estoy casada. Pero estás casada conmigo. Sí, pero no debe enterarse. ¿Lo entiendes, Pete? ¿Qué quieres de él? Aún no lo sé. Lo que sé es que no pienso quedarme aquí y pudrirme. Como todas las mujeres de esta ciudad. Escucha, conseguiré un trabajo como conductor de la diligencia. O quizás como minero en golf. Ahora está en el salón de Luke. Invítale a ver. O a lo que quiera. Haz que lo conozca, Pete. Pete. Coge el dinero del suelo. Hace más de ocho horas que está aquí. ¿Cuánto tiempo más resistirá? Venga, Walsh, vino con la salón. Bien, muy bien. ¿Qué le parece si le invito una copa, señor? Yo pago mis bebidas. Podría comprar todo esto si quisiera. ¿Dónde te hiciste rico, holandés? ¿Queréis que os hable de la mina? ¿Hay mucho mineral como el que has traído, Walsh? ¿Eso? Eso no es nada. Eso es solo parte de lo que encontré a la puerta de la mina. Eh, Walsh, ¿quieres decir afuera? Sí. Dentro de la mina hay un filón tan grueso como un... ¿Cómo su cintura? ¿Dónde está? Venga, dínoslo. De acuerdo, os lo diré. Desde la mina se ve el camino militar. Sí. ¿Entonces está en superstición? Sí. Pero desde el camino no se ve la mina. Has estado toda la noche tomándonos el pelo, Walsh. Dinos dónde te hiciste rico o cierra el pico de una vez. Venga, cállate. No la hagáis así. Déjanos un paz, borracho. Suéltalo o cállate. Puede que la registren. ¿Qué? Que eso es lo que os gustaría. Sí, qué fácil. Así sabríais dónde buscar. Bien, intentad encontrarla. Os estaré esperando. Os daré la bienvenida. Ja, ja. Así se habla, Walsh. ¿Puedo invitarte a una copa? Ya te ha dicho que él paga sus copas. Ven, Kadoo. ¿Qué? Eres holandés, cariño. Aposté con él si a que eras alemán. Tenía razón. ¿Sinzi Deutsch? ¿Qué? ¡Tréeme una copa! Ya he soportado bastante a ese alemán. Seguro que te sientes muy solo en las montañas. No es normal que un hombre esté tan solo, cariño. Sí. Cuando vuelvas a tu mina, tal vez te gustaría llevar compañeros. Llevarías a Lucille contigo. Eres como todas. Lo que quieres es mi oro. ¡Eso es lo que queréis todos! Yo no quiero su oro para nada, señor. Esta noche no. Váyase de mi local. ¡Quieta, Lucille! ¡Ya me ha oído! ¡Fuera! De acuerdo. Si no dejáis que me quede, no os dejaré salir. Es un farol. Tranquilo. Medio minuto más y caerá como un pan. Lárgase de aquí, borracho. Lárgase de acá. ¡Viva. ¡Viva. Sí. No. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No sé nada sobre minas de oro. Solo sé hacer pan e intento sacar adelante mi tienda. Y ahora, si me disculpa, tengo muchas cosas que hacer. ¿Ni siquiera quiere saber dónde está la mina? No reconocería una mina de oro aunque cayera dentro. Muchas gracias por todo. De nada. ¿Puedo pasarme otro día? Bueno, yo... Bueno, yo... Esta noche. De acuerdo, si lo desea. ¿Me permite? Claro. Buenos días, señora Badler. ¿Cuánto valen? Veinte céntimos la docena. Qué barbaridad. ¿Y esos? Lo mismo. Pero bueno, debería darle vergüenza poner esos precios. Pero señora Badler, son los más bajos de la ciudad. Claro, desde que encontraron el yacimiento de oro, todos han subido los precios de las cosas. Y usted la primera. Criminales, eso es lo que sois. Deme una docena. Muy bien. Recién hecho, si no le importa. Todo esto está vendido. ¿Qué? Que todo es mío. Pero, ¿qué dice usted? Y usted, váyase. Está loco. Largo. Salga y quédese fuera. ¿Qué? Herr Walls. No debería haber hecho eso. Era una de mis mejores clientes. ¿Permite que la gente le hable así? Cuando una mujer tiene que ganarse la vida, debe soportar cosas muy desagradables. Lo compro todo. Bueno, no hay mucho. ¿No está a la venta? Sí, pero... Entonces lo compro todo. Me lo llevaré. ¿Todo? Ya. Eh, ¿te gustan las galletas? Sí, señor. Té. No, té. ¿Todas? Sí. Té. Buenas noches. Caramelos. Gracias, Querétaro. ¿Quiere pasar? Por favor. ¿Quieres sentarse? Le agradezco mucho el haberme dejado entrar. No fue nada. Yo le debo mucho más. ¿Por qué? Hoy ha sido el día mejor de negocios desde que llegué a Fénix. Lo he vendido todo. Ah, por favor. ¿Le gustaría ver el álbum? Sí. Sí, me gustaría. Esta es mi madre. Mi padre. Murió cuando era niña. Fue cuando vinimos de Alemania. Oh, Dios mío, esa no. Espera, espera un minuto. Siempre he querido quitarla. Es tan embarazosa. Sí, creció bien. Bueno, déjeme ver. Ah, me crié en Milwaukee. Esta es la casa donde vivíamos. Y este es el tío de mi madre. Ahora está en Dresden. Y esto es... ¿Cuándo vino aquí? Hace unos cuatro años. ¿Por qué vino aquí? Bien, cuando murió mi madre yo... Yo no quería quedarme allí sola. Pensé que este sería un buen sitio para... Para abrirme camino. Bien. Esto es. Herwals, ¿le gusta la música? ¿Y a quién no le gusta? No, 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 no. ¿Qué? ¡Oh, Herwals! Lo siento. Buenas noches. Por favor. Por favor. No quería que se enfadara. Es que es usted tan bonita. Buenas noches, Herwals. No puede tomarse ciertas libertades. Simplemente porque soy una mujer de negocios. Podré volver otro día. Buenas noches. ¿Puede salir por aquí? Por favor. Podré volver otro día. No sé. Mañana. Está bien. Buenas noches. Buenas noches. Guten Abend, Freyland. Ese que está sentado ahí es el marido. ¿Crees que el holandés lo sabrá a estas alturas? Ni siquiera sabe que está casada. La gente tiene miedo de decírselo. Le rompería la cabeza si se entera. ¿Cuántas veces ha ido a la mina desde que la conoció? Cinco. Puede que seis. El siguiente. ¿Tardará mucho? Bien, déjeme pensar. Este caballero está delante y... Uno, dos, tres. ¡Tres! Que es tan gracioso. ¿Eh? Acéitame. Sí, señor. Acaba de volver a la ciudad. Solo hace cinco días que se fue. ¿Quién era ese tipo? ¿Quién era ese tipo? ¿Él? Sí. Está claro... Está claro que... Que es el tipo... Que le cedió el turno. ¡Ay! ¡Pit! ¿Qué haces aquí? Te dije que no volvieras a menos que yo te llamara. Todo el mundo sabe lo que pasa menos él. Y se ríen de mí. No te comportes como un niño. ¿Por qué lo he hecho? ¿Por qué? ¿Qué has hecho? Levantarme y salir de la barbería como si fuera un conejo asustado. Y lo que hubiera hecho... ¿Por qué te has arreglado? Me dijo que hoy volvería. Y no quiero que te encuentre aquí, Pit. Lo has visto nueve o diez veces. ¿Cuánto durará esto? ¿Y a ti qué más te da? Julia. No le veas más. ¿Estás loco? Sí. Y tú eres muy lista. Pero no tan lista como creías. No tan lista como para conseguir su dinero. No tan lista como para averiguar dónde está la mía. ¡Pit, sé lo que me hago! Llegará en cualquier momento. ¿Ya se lo has dicho? ¿Ya le has dicho... ...que estás casada? ¿Que eres la mujer de otro? Pit, quiero que te vayas. Alguien se lo dirá. Puede que alguien ya se lo haya dicho en la barbería. Lo descubrirá. Descubrirá que vas detrás de lo mismo que la otra gente. ¡Vete! Julia. No puedo soportar que te comportes así. Déjame. Me arrugas el vestido. ¡Déjame! Cuando te necesite, te llamaré. Cuando te necesite. Es él. Sal por la puerta trasera. Vamos. Estoy harto. O termina esta noche o será su última noche. Y cuando vuelva lo haré por la puerta principal. no te necesito. Cada día te encuentro más hermosa Cuando voy de camino a la mina intento Intento ensayar largos discursos que decirte Y cuando te veo se me olvidan Se me olvidan Jacob ¿Sí? Te habla la gente de mí De nosotros Nadie se atreve ¿Por qué? Hay algo que debes saber ¿Qué es? Debería haberte lo dicho hace tiempo Pero supuse que no era necesario Jacob Estoy casada Hace cinco años que lo estoy No podía mentirte, ahora no No amo a mi marido Ahora sé que nunca le amé Lo que quiero es deshacerme de él ¿No te importa? No, te quiero a ti, Jacob ¿Cómo se llama? Big, Big Thomas ¿Te concederá el divorcio? El divorcio Por dinero, ¿te concedería el divorcio? No lo sé Toma Aquí tienes dos mil dólares Lo fijaremos en cinco mil Será suficiente para él Es posible Pero debe firmar un papel para el divorcio Sabes Sé lo que ocurre Yo también estuve casado Mi mujer se divorció Y se llevó a mi hija con ella Porque no me preocupé De que firmara el papel Así que tiene que firmar Antes de recibir el dinero ¿Lo has entendido? Sí ¿Harás los preparativos? No, no Yo mismo lo sé No, no, cariño Sé que soy capaz Estupendo ¿Cuándo ha vuelto? ¿Esta noche? Ya, esta noche ¿Qué pasa, Jacob? Iré a la mina esta misma noche Para conseguir más dinero Te quiero Te quiero, Julia Cásate conmigo Pronto estaremos solos tú Y yo Así, Jacob Solo es tú y yo ¡Ey! Escuchadme todos Acabo de ver al holandés Ha hecho que Parsons se levantara Y lo ha obligado a abrir su almacén Para coger provisiones Después se ha dirigido al corral Si no me equivoco Va de camino a la mina ¿Ha cargado a los burros? ¡Lo sé! ¡Sí, seguidle! Ponme una culpa Hay otra para el que... ¡Uy, tu bocaza! Nos has fastidiado el negocio Bueno, vamos a encontrar esa mina ¡Eh! ¡Eh! ¡Venga, levántese! ¡Vamos, levántese! ¿Qué pasa? Quiero que prepare mis burros Ah, es usted ¿Por eso ha vuelto? No es justo despertar a un hombre a medianoche Y solo por los burros ¿Conoce usted a Pete Thomas? No soy aficionado a los rumores No le he preguntado por los rumores Solo si lo conoce Bueno, si nos encontramos Nos saludamos Hace tiempo que no lo veo Hace tiempo que no me alquila burros ¿Cuánto hace que está aquí? Dios mío, no lo sé Supongo que tres o cuatro años Desde que él y su mujer Vinieron a Milwaukee Empezaré a preparar los burros No entiendo por qué no puede esperar hasta mañana ¡Eh! ¿Dónde está, muchacho? ¿A dónde ha ido? Me estoy haciendo, viejo No recuerdo haberle visto marcharse Oye, Pete Ahora puedes ir a casa El holandés se ha ido ¿Qué, Julia? ¿Lo has pasado bien? ¿Has terminado con él? ¿O tienes que verlo otra vez más? Pete, me alegro de que hayas vuelto Me dio esto, dos mil dólares Y traerá más Esto es para ti, Pete Y lo que falta también Hay más si lo quieres No quiero su dinero ¿Lo entiendes? Déjame en paz, Pete No, escúchame tú por una vez Vas a terminar con él Y esta vez asegúrate que lo haces Asegúrate que lo haces ¿Qué quieres decir? Cuando vuelva de la mina me encontrará aquí Donde debo estar Le contaré que te has burlado de él Que eres como los demás Solo que peor Le contaré toda la historia De principio a fin ¿Toda la historia, Pete? Sí, incluido el asesinato No me importará que me entreguen a la justicia No me importará en absoluto Porque al menos habrá una persona que me creerá Jacob Walsh Pete, Pete, tienes que escucharme ¿Qué intenta comprarme? No lo conseguirá Espera un minuto ¿De quién fue la idea? ¿Se le ocurrió a él? No, a él no Fue idea mía Solo mía No me gustan ese tipo de ideas Le empataré antes de que se vaya Oh, Pete No seas tonto Solo podía conseguir el dinero Diciéndole que podía comprarte Todavía eres mi mujer Oh, Pete No te estoy mintiendo Le he dicho que me darías el divorcio Para sacarle el dinero No lo entiendes Julia ¿Y si no solo estuvieras interesada en su oro? ¿Y si has estado mintiéndome? Podría ser No seas loco Contéstame Estás enamorada de él Contéstame Ya te lo he dicho una y otra vez Todo lo que quiero es su oro Para nosotros No quiero nada suyo Tampoco su mina Una vez sepa dónde está No nos causará más problemas Julia No me estás mintiendo ¿Y no? ¿En serio te vas esta noche? Sí El chico dijo que el holandés iba de camino a la mina Sí Cuando te vayas ¿Pero qué te pasa, holandés? Vamos, Walsh Somos amigos Con lo que has bebido Podrías matar un caballo ¿Por qué no trasladas tus negocios a otro sitio? ¿No te compran oro en Tucson o en otros lugares? Cada vez que te vas de Phoenix Media ciudad se marcha contigo Todos intentan seguirte Para descubrir dónde está la mina Apuesto a que la mitad de mis clientes Están preparándose para seguirte A esa montaña Coge tu oro Y vete a otra ciudad Nos has arruinado el negocio Dame un lápiz Y un trozo de papel Esto es la aguja del tejedor Hay un camino Este es el saliente a unos 200 metros del marcador del cactus La mina está justo abajo Ya entiendo No volveré a Phoenix ¿Qué? Me sigue demasiada gente Cada vez se hace más difícil despistarlos Así que nos encontraremos En otro lugar No importa lo Pero Jacob Yo pensé Ya conseguirás el divorcio Deja a tu esposo igual que mi esposa me dejó a mí ¿Tienes algún inconveniente? No Solo pensaba Si lo que dijiste de nosotros no es verdad Si mentiste Oh no Le dije de verdad Jacob Te lo prometo No tiene sentido que le demos dinero Por favor Puedo ir contigo esta noche Si lo haces No conseguiré despistar a esa multitud Jacob Eres tan extraño ¿Te reunirás conmigo en la mina? ¿Sí o no? Sí Claro que acudiré allí De acuerdo Puede quitarte un día o dos más A causa de la gente Tú ve antes que yo Sí Te estaré esperando en la mina ¿Qué quería? ¿Por qué ha vuelto? Por nada Quería verme ¿Planeabais alejaros de mí? Oh no Pete Sabes que no me iría sin ti Sí Lo sé Y también sé otra cosa Estás enamorada También me has mentido sobre eso Pero iremos juntos a la mina Estarás presente Cuando le mate ¿Lo has entendido? Veamos otra vez el mapa Aquí está la aguja del tejedor Ya casi hemos llegado Estoy impaciente Aquí está la aguja del tejedor Aquí está la aguja del tejedor Este es el camino del que te habló Sí ¿Y si está aquí? Dijo que tardaría dos o tres días más De todos modos Si está aquí Hazle salir donde le vea Si está aquí Hazle salir donde le vea Pete Pete Pete, ven aquí Todo va bien No está aquí Mira esto, Julia Mira Ahora entiendo por qué volvía tan pronto a la ciudad Solo tenía que cogerlo y... Pete Vale millones Baja los burros El camino por el que hemos venido Es el único que conduce aquí Rápido Es mejor que nos coja preparados Sí Tiene razón Julia Han desaparecido No queda nada ¿Qué? Las provisiones La comida El agua Todo Todo ha desaparecido Quizás los burros se hayan escapado Estaban atados Ya están aquí No hay duda Llámalo Haz que salga Vamos Jacob ¿Dónde estás? Jacob Jacob Yo no quería traerla Yo no quería Jacob ¡Has ! ¡Has ! ¡Has ! ¡Has ! ¡Has ! Ha, 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 ha. No, 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 no. Por favor, cariño, ayúdame rápido, antes que se dé cuenta. Oh, por favor, Jacob. ¿Estás loco? No, 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 no. No, 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 no. Ya está bien. ¿Qué esperas? Hazlo de una vez. ¿Qué esperas? Pídeme agua, por favor. Pídeme. 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 ¡Gracias! 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 Oh, vamos, oiga, si no deja de hurgar de una vez en el asunto, Walsh, puede que alguien presente una demanda contra usted. Pero, Ray, ahora dispongo de pistas. Primero encontré ese rifle, después comprobé las historias que me contaron los viejos. Incluso el terremoto en superstición, el 3 de mayo de 1887. Muy bien. ¿Y eso qué? Voy a volver al cañón donde encontré el rifle. Hasta luego, amigos. Puede que me ayude a esclarecer algún asunto. Sería una suerte que encontrará algo. Hola. ¿Aún no he encontrado su mina? Pero me voy a superstición ahora mismo. Tenga cuidado, el asesino está allá arriba. No tengo nada que perder, solo mi vida. El cielo se oscureció y el viento intentó asustarme a medida que dirigía mis pasos hacia los signos del tesoro. Tres días después, las nubes salieron del cielo y poblaron mi mente. Me había perdido. Ni siquiera podía encontrar el cañón donde había descubierto el rifle. Como un idiota, bajé de barranco en barranco, con la cabeza gacha, sin más motivación que la que pueda tener una mula atada a una noria. Sabía que tenía que localizar la roca llamada la aguja del tejedor antes de empezar a buscar la mina. De pronto, gracias a un golpe de suerte, me encontré ante ella. Allí estaba el lugar donde había encontrado el rifle y matado a la serpiente de Cascabel. Aquel había sido mi punto de partida. A poca distancia de allí, encontré la colina desde donde se podía ver el viejo camino militar. Jacob Walsh había dicho que desde su mina podía verse el camino, pero que desde el camino nadie podía ver la mina. Me propuse comprobar si tenía razón. Soy una de las personas que se marean con las culpas. Pero incluso cuando la tierra se deslizó bajo mis pies y me sentí como traicionado por un amigo, continué trepando colina arriba sin perder de vista el camino. Cuando tienes la fiebre del oro, no te das cuenta del peligro que corres. Solo piensas meter tus manos en la centelleante tinaja repleta de oro que se halla en un extremo del arco iris. Seguí por el borde de esa colina con la vista fija en el camino durante tres días más. Mi fiebre empezó a bajar a medida que el desánimo me invadía y estaba a punto de abandonar y volver a casa cuando de pronto encontré un saliente más ancho. Desde aquí continuaba divisando el camino, pero desde abajo no me podían ver. Y entonces encontré el mapa, esculpido en la roca. Eso era algo que no esperaba. Me alegré tanto como un jugador de póker con un comodín en la primera mano. Parecían viejos signos españoles que configuraban una especie de mapa de la región. Pero no tenían ningún sentido para mí. No sabía cómo interpretarlo. Entonces encontré ese agujero y me di cuenta de que alguien, por alguna razón que yo ignoraba, lo había excavado. No sabía cuál podía ser la razón, pero cogí un palo e intenté averiguarlo. Miré a través de él, pero su dirección no señalaba nada que hubiera visto antes. Entonces descubrí que aunque parecía un solo agujero, había varios en el interior. Un segundo vistazo tampoco me reveló nada nuevo. Pero al tercer intento empecé a recordar algo. Dirigí mi mirada hacia un extraño pico, una sorprendente formación rocosa que tenía un agujero en la parte superior. Me sentí como si Santa Claus hubiera bajado por mi chimene. Mientras trepaba hacia aquella especie de ventana, un pensamiento se abrió en mi mente. Nadie, ni Ray Cobin, ni el sheriff, ni Bill Bates, había mencionado el mapa que había en las rocas, ni este pico al que apuntaba el bastón metido en el agujero. Había descubierto esto por mí mismo. Esta información era secreta. Averiguaciones privadas de Barry Storm. Tenía la seguridad de que por fin estaba en el camino que había de conducirme al holandés errante. La fabulosa mina de mi abuelo, donde encontraría montones de oro apiñados como si fueran escombros. Todo lo que tenía que hacer era asomarme a esa ventana y al otro lado encontraría la mina. Pero no había ninguna mina. ¡No había nada! Entonces me di cuenta que aquel arco había sido hecho por la mano del hombre. Y cuando vi mi silueta en el valle, supe que esa ventana era la llave del tesoro. Todo mi futuro se resumía en aquel cuadrado de luz. Volví corriendo a examinar el mapa de la pared para fijar su posición en mi mente e inicié la última etapa de mi viaje hacia la fama y la fortuna. Pero algo había cambiado. No estaba como lo de él. ¿Busca esto? Ray, ¿qué hace usted aquí? Buscarle. Escuche, Ray. Encontré la ventana tallada en la roca. Es una especie de signo luminoso. Proyecta una sombra que señala un lugar donde tal vez el oro esté enterrado. Y ese lugar es... Siga. Puede que en realidad no signifique nada. ¿Por qué ha vuelto? Otro asesinato. Quítese el cinturón. Ha callado cuando se ha dado cuenta de que había encontrado algo. No quiere un socio y yo tampoco. Usted mató a Buckley. Hace 20 años que busco ese oro, Storm. Si alguien lo tiene que encontrar, ese soy yo. Tiene razón sobre la señal. Una de estas noches me guiará hacia el oro. Vuelvase. Camine. Dentro de una semana enviaremos un pelotón a buscarle. Creerán que murió a causa de una mala caída. Siga caminando. Hasta el borde. Saúl. Trené. 40 40 40 40 40 41 flex 41 40 41 ¡Gracias! 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 Cobin es la víctima número 21. Fue una suerte que Walter le siguiera o todavía estaría explicando esto. Lástima que no llegara tiempo de ayudarle. ¿Pero por qué ordenó que me siguiera? No lo hice. Walter seguía a Ray. No fue coincidencia que les acompañara la primera vez. Ray tenía la costumbre de no estar nunca en la oficina cuando ocurrían los asesinatos. Y siempre era el más rápido en encontrar los cadáveres. Aquel día le íbamos siguiendo y Cobin me pidió que volviera. Entonces vi que le apuntaba con su arma y se disponía a dispararle. Eso significa que me han utilizado como cebo. Más o menos. No puedo arrestar a mis hombres basándome en suposiciones. Tenía que probar que era el asesino. Por eso estaba esperando que lo volviera a intentar. Sabía que si se acercaba al objetivo se dejaría ver. Bueno, vámonos. Quiero salir de aquí antes de que anochezca. Yo no voy con ustedes. Esta noche tengo una cita. ¿Le importa que la acompañe? Será interesante ver la cara de un hombre que encuentra 20 millones de dólares. Esperaré que salga la luna allí. Cuando aparezca por esa venta, iluminará el trozo de tierra donde debo escapar. Es todo lo que necesito. Mírela. Está justo en el centro. Aquí mismo. Escavaré de aquí. El oro de mi abuelo. Embarrado en 20 millones de dólares. Se ha movido. La ventana de luz ahora está allí. No había pensado en eso, Storm. Ha olvidado que la tierra y la luna se mueven. A este paso tendrá que perforar toda la montaña. Necesitará una excavadora. Ese terremoto cambió las cosas. Por eso Kobe nunca encontró la mina. Y usted nunca la encontrará. Es verdad. Si es la luna la que indica dónde está el oro, solo puede hacerlo una vez al año. En el aniversario de la noche en que los Peralta hicieron esa señal. Esa es la clave. ¿Cuándo hicieron el signo? ¿Qué noche? ¿A qué hora? ¿En qué momento? Si pudiera descifrarlo, darían el banco. Y si lo hiciera, esta ciudad necesitaría a otro Sherry. Porque yo vendría a ayudarle. Venga, vámonos. Bueno, esa es la historia por lo que a mí se refiere. La biografía completa de la montaña Superstición no estará terminada hasta que alguien le arrebate todo ese oro. Los signos del tesoro, el marcador, la señal luminosa, todo existe. Quizá alguno de ustedes pueda descifrar ese extraño mapa. Tengo el presentimiento de que él es la clave del misterio. Repito, todas esas cosas están en la montaña. Y si usted está interesado, supongo que le gustará saber que todo ciudadano de los Estados Unidos tiene derecho a buscar oro. Y que no tiene que pagar por ese privilegio. Si encontrase el tesoro de superstición, el estado de Arizona y el gobierno de los Estados Unidos reconocerían sus derechos sobre él. Así que, si quiere encontrar un botín de 20 millones de dólares, yo le mostraré dónde tiene que buscar. Bueno, ya se lo he mostrado. Gracias. 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 Gracias.